Otro aspecto muy interesante que podemos considerar para esta cuaresma es especialmente el ayuno. Pero les invito a hacer un ayuno de los sentidos, el ayuno de la mirada, de los ojos, purificar lo que miramos. Recordando que los ojos son las ventanas del alma, de nuestro interior, el oído, el ayuno de ese sentido. ¿Cómo es bueno también purificar lo que escuchamos? Cuando uno llega con un comentario que es mal del otro, bueno, estoy en la cuaresma, me ayuno de los sentidos, no voy a hacer abstinencia, no lo voy a oír, no lo voy a escuchar. Uno de los sentidos más importantes es el habla. Tener prudencia en lo que vamos a hablar, hacia el otro. Y tener en cuenta que nuestra boca, como dicen los salmos, es para alabar a Dios. Entonces, y ahí vamos purificando nuestro sentido para que podamos alabar a Dios y hacer ese proceso, este camino de conversión bonito, siguiendo los pasos de Jesús.